Y seguimos por ahí, nos siguen pidiendo guapangos, cumbias La racita está lista Y dicen que trae las piedras bien cargadas Claro que sí En el escenario Grupo, tatuaje y suena Así Échale compadre Échale compadre, échale chica Échale, échale chica Échale ché El pueblo enterrado, el norte, y con una forma que me regreso compadre Y arriba las mujeres que jafatean mejor que los hombres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!